Debería ser paralizado el derribo del real cinema, porque es un bien de interés patrimonial. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento están incumpliendo la ley. Esta concentración, porque nos parece que hay una agresión al patrimonio, a la cultura, a la memoria, a la riqueza cultural de Madrid, creo que es una doble agresión, lógicamente, porque primero es un edificio que debería estar protegido. La Comunidad y el Ayuntamiento están cometiendo un desmán en este sentido, y sobre todo también por la doble agresión, mencionaba, porque es realmente también una agresión por el uso cultural que se debe dar. En Madrid están desapareciendo los otros culturales de una forma abrumadora, como estamos viendo, e intentamos ponerle fin. De alguna manera, el Grupo Municipal Socialista ya elevamos una proposición en la Junta Municipal de Centro para que se frenara. No ha tenido éxito, porque parece que el equipo municipal está en una línea de destruir realmente el tejido cultural de Madrid, la historia y la memoria y la riqueza cultural de Madrid, como se han reflejado. Y, por supuesto, vamos a seguir tratando por todos los medios para que se detenga este derribo. Pensamos que es muy importante, no solamente para esta situación, que es así, sino también para una sensación que tenemos en donde se está destruyendo el tejido cultural de Madrid y los usos culturales en todo Madrid.